Hola a todos, ¿ustedes sufren de pérdida de cabello? Porque yo sí. Y es por eso que hoy les quiero hablar de HairMax Laser Band 82. Es un tratamiento que promueve el crecimiento de cabello a base de terapia de luz. Como pueden ver, es muy fácil de usar, simplemente damos clic aquí. Y estos son los 82 láser que son los que ayudan a promover el crecimiento de cabello. Empezamos por ponerla en la parte de enfrente de nuestra cabeza. Y nos la dejamos ahí. Podemos hacer nuestras actividades diarias, barrer, ver televisión, jugar, lo que ustedes quieran. Está súper increíble, a mí en lo personal me encanta. Porque es solamente tres veces a la semana por 90 segundos. He visto los resultados y la verdad estoy asombrado. ¡Ay, ya vibró! Ahí está, es tiempo de mover a la siguiente posición. Y nos la dejamos en la parte de enfrente, en medio y atrás. Yo estoy fascinado. Los resultados son increíbles y los podemos notar. Mi cabello es más grueso, más fuerte y se los recomiendo demasiado. ¡Gracias! Gracias.